El acto que se realizó en la Escuela Julio Plata de la Comunidad de Huiza, en San Francisco de Macorís, en el Distrito Educativo 0705, inició hoy también la clase semipresencial. La docencia inicia pese a que las autoridades de salud pública afirman que esa demarcación sobrepasa el 5% de positividad, por lo que está en condiciones de iniciar con las clases en los centros educativos. O no está, digamos, no está en condiciones. El maestro Vicente Almonte, en representación de la directora regional Guadalupe Bruno, reafirmó el compromiso que ha asumido Educación por el Bienestar de los Estudiantes, asegurando que se han establecido todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros centros educativos abren sus puertas para el retorno gradual, semipresencial, luego de un largo periodo por la fuerte incidencia de la pandemia del COVID-19. La pandemia aún persiste, pero tenemos que continuar vigilantes. Por eso, los padres, las madres, los tutores son los grandes proveedores de la excelencia y que son los actores más importantes de este proceso, junto con los estudiantes. Que esto es una responsabilidad particular y de cada padre. Y hoy nosotros, en representación de las madres. Presentes en la actividad estuvieron representantes de diferentes instituciones, así como el director general de educación secundaria, Roberto Marte, técnicos, docentes, tanto distritales como regionales, personal de apoyo y administrativo del centro, igualmente.